¿Qué pasa con Camacho? Es la primera vez que tiene controversia en los medios de comunicación. Bueno, Camacho tuvo primero un contronazo el día de los Tigres de Eliseo. Ese fue el primero. Cuando el tipo le boció, Camacho, págame la cerveza ya que tú eres un corrupto. Ese fue el primero. Segundo encontronazo de Camacho. Bueno, el segundo encontronazo fue que él dijo que la Junta Central Electoral es sinónimo de las mujeres en calidad de ama de casa. Que por más que usted le dé, nunca están conformes. Esa fue otra declaración de Camacho. Donde metió la pata. Camacho, pana de Roberto. De Roberto, de Roberto Neri. Y ya ustedes saben, Camacho metió la pata donde él dice que las mujeres nunca están conformes. Ese fue una metidota de pata. La otra. Que eso provocó que muchas feministas y mujeres le pidieron a Camacho que renunciara y que pidiera una disculpa a la gremia de las mujeres. Otra declaración fue que una persona, sabe, Camacho duró mucho para dar su declaración jurada de bienes. Entonces, como él duró mucho, cuando fue abordado por un periodista preguntando lo que es que ha pasado, que usted no ha declarado su dinero. Él le dijo al periodista, él le dio un boche. Ahí está el video. Vamos a ver si escuchamos un poquito. El tema que es más importante es que se vaya. De campaña, de primaria y demás. Y vamos a eso. Pero es cierto que usted no ha hecho su declaración jurada. Hermano, pero tú tienes que respetarse. Si atiende este tema. Atiende este tema. Pero eso es lo que es lindo. Mira, atiende este tema. ¿Qué es más importante es que se vaya? Entonces, hermano, ¿por qué tienen que respetarse? Si atiende este tema. Atiende este tema. Pero eso es lo que es lindo. Mira, atiende este tema. ¿Qué es más importante es que se vaya? Hermano, ¿por qué tienen que respetarse? Si atiende este tema. Atiende este tema. Pero eso es lo que es lindo. Mira, atiende este tema. ¿Qué es más importante es que se vaya? Hermano, pero tú tienes que respetarse, atiende este tema Atiende este tema Mira, atiende este tema, que es más importante que se vaya Hermano, pero tú tienes que respetarse Atiende este tema Atiende este tema Hay dos programas, señores Hay dos programas, uno aquí Con el director de páginas Y otro ahí atrás Con el director de producción Y el jefe de aquí Roberto Neri Pero bueno Acá lo da la discusión Y lo otro es que ha sido muy controversial Con lo que él ha declarado En sus bienes Supuestamente, Camacho tiene declaración De dos mil y pico millones de pesos A pesar de que es un maestro Y eso ha hecho que la sociedad Se pregunte que si él Se ganó ese dinero lícitamente Entonces Esas son las cosas que han cuestionado mucho Al presidente de la Cámara de Diputados Recordarles como siempre Que pueden seguirnos a través del portal Telenor.com.bo Seguirnos en Instagram Señores, 400 Solamente quedan 400 Sí, está bien Nos quedan 400 seguidores Para llegar a los 40 mil En Instagram en Telenor Así que Las personas Sigan con el toque del mediodía Voy A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!